Entra, prueba, crece un abismo como un mar Entra, siente, gritando más son de cháveras Hacer que hoy ansias recibir Lo siento y despierta en mí Es el elemento que bebe el sol Como un camino vi Que su risa oía con su intensa voz Y dejó detrás Todo lo que no dejaba ver el fin Un desierto fue El río del alma en su enrojecer No está oculto, no Solo no hay tiempo ya Que haga sentirme mal No existe sal, no es real Deja las penas Bebe lo intenso Es hoy o nunca Mejor despiertas Hacia el otro lado Tu montas el dragón Entras en su piel Y en su corazón Lo siento y despierta en mí Es el elemento que bebe el sol Como un camino vi Que su risa oía con su intensa voz Y dejó detrás Todo lo que no dejaba ver el fin Un desierto fue Un desierto fue El río del alma en su enrojecer No está oculto, no Solo no hay tiempo ya Que haga sentirme mal No existe sal, no es real No está oculto, no es real No está oculto, no es real Gracias por ver el video.